Bueno, yo creo que podemos ir empezando ya. Pues nada, lo dicho, bienvenidos al webinar de Modelical. En concreto, este webinar va a tratar sobre el tema de introducción al modelado avanzado en Revit. Vamos a explorar un poquillo las capacidades que tenemos con esta herramienta para modelar y para representar la arquitectura digital de hoy en día. ¿Vale? Bueno, lo primero comentaros que estamos utilizando la plataforma de Google Meets y que si tenéis cualquier comentario, cualquier pregunta, tenéis abajo a la derecha, por un lado, el apartado del chat y, por otro lado, en el apartado de actividades, tenéis un apartado de preguntas y respuestas donde podéis ir haciendo todas vuestras preguntas y al final del webinar, pues, tanto yo como mi compañera María, pues, estaremos encantadas de resolveroslas. ¿Vale? Bueno, para los que no nos conocéis, nosotras formamos parte de la empresa Modelical. En Modelical somos ya una empresa que consta de unos 70 empleados y llevamos ya casi 12 años en el sector. Nos dedicamos al ámbito de la construcción, pero, bueno, no como arquitectos e ingenieros al uso, sino que nos dedicamos más al ámbito digital y somos una consultoría BIM. Por mi parte, yo soy Sara del Valle, soy arquitecta, soy especialista BIM. He trabajado en proyectos en Modelical, pues, de creación de contenido, de modelado, de formación y, últimamente, estamos trabajando en gemelos digitales. Y soy la encargada de haceros esta introducción al webinar. Me acompaña María Sánchez, que es también arquitecta y especialista BIM. Ella ha trabajado en proyectos de modelado y de modelado paramétrico y también está ahora centrada en proyectos de formación. Ella va a ser la encargada de daros la parte práctica y de acompañaros durante esa parte. Bueno, antes de comenzar con la parte práctica, comentaros que, bueno, al final, el Modelical hemos llegado a ser la consultoría BIM que somos hoy en día gracias a una buena gestión del conocimiento. ¿Vale? Esta gestión del conocimiento, pues, la hemos llevado a través de una serie de herramientas que os voy a comentar un poco por encima para que podáis tomar todo lo que necesite, todo lo que queráis de nosotros y poder aplicarlos en vuestras propias empresas. Las primeras herramientas que tenemos son de gestión del conocimiento interno. ¿Vale? Entonces, tenemos desde canales de comunicación para una comunicación mucho más informal, mucho más directa, en la que, pues, si cualquiera tiene cualquier duda, pues, puede preguntarla y puede incluso compartir cosas nuevas que vamos descubriendo. Esto es súper positivo porque, ya que tenemos una sede en Barcelona y otra sede en Madrid, pues, bueno, sirve para estar todos en contacto y para que si alguien en Barcelona conoce algo que no se sabe en Madrid, pues, enseguida lo comunicamos. Tenemos también lo que llamamos las sesiones de T-Time, ¿vale? Que son, pues, sesiones de formación de una hora al mes aproximadamente, en las que explicamos cosas muy concretas, pues, por ejemplo, comparativas entre ACC y BIN 360, una breve explicación sobre la ISO 19.650. Al final son sesiones cortitas en las que nos intentamos poner al día de las cosas nuevas que van surgiendo. Y luego también tenemos, pues, cursos internos que suelen durar, pues, de dos a seis sesiones en los que, pues, ya un especialista en la materia de un tema en concreto da un curso al resto del equipo para que todos podamos ir avanzando. Ya más de cara al exterior, pues, tenemos también lo que serían los insights que están disponibles para toda la comunidad y que las tenemos, pues, si vais en nuestra página web, en modelical.com, arriba a la derecha tenéis este apartado de insight donde podéis encontrar, pues, desde guidelines podéis encontrar vídeos, nodos de Dynamo, por ejemplo, que desarrollamos nosotros de manera interna y que están disponibles para todo el mundo que necesite o que quiera acceder a ellos, ¿vale? Y luego, por último, la última herramienta que utilizamos para esta gestión del conocimiento sería Campus, ¿vale? Campus es una plataforma de videograbación en la que hay toda una serie de tutoriales, de ejercicios y de prácticas y que comprenden prácticamente todo el conocimiento que tenemos en modelical, ¿vale? Es una plataforma que consta de alrededor de 50 vídeos, tanto en inglés como en español. Está dividida en 12 bloques temáticos, ¿vale? Y están pensados para que se tenga un aprendizaje lineal de todo el temario, ¿vale? Entonces, siempre, pues, empieza por una introducción al BIM, una introducción al Revit. Luego tenemos unos paquetes de lo que sería Revit arquitectura, estructuras, instalaciones. Y luego ya, pues, temas mucho más específicos como serían, pues, documentación en Revit, proyectos BIM en Revit y también en otro software que no todo es Revit. Entonces, sobre todo para el tema de la coordinación, también tratamos Navis, tratamos Solibri y Syncro. Y luego ya, pues, cursos más específicos o más avanzados como podrían ser los cursos de Dynamo, de Python o de Rino, ¿vale? También con esa interoperabilidad con Revit, y de Grasshopper, etcétera. Y, bueno, pues, más en concretamente, el webinar por el que estamos todos aquí forma parte, por así decirlo, una píldora de un curso que tenemos en campus que sería dentro del bloque de Revit Arquitectura. Es el curso de modelado avanzado en el que, bueno, vais a poder ver mucho más detallado, con más ejercicios y más prácticas. Entonces, pues, mucho, pues, lo que va a contar mi compañera María, pero, bueno, con, pues, como digo, ¿no? Con más detallado y más, con mucho más, con mucho más temario. Y, bueno, comentar también que Campus no es una herramienta que utilicemos solo en Modelical, sino que es una herramienta que, al igual que os comentaba con los insights, está pensada para dar a la comunidad, ¿vale? Entonces, no funciona igual que las guidelines, sino que a través de nuestra página web también en modelical.com podéis acceder a Campus a través de una suscripción y cualquier empresa puede también suscribirse y dar acceso a todos los cursos, a todo su equipo. ¿Vale? Pues, nada, también simplemente comentar que Campus para empresas no es solo todo este paquete de contenido que os estoy comentando, sino que además del producto, pues, tiene a otros servicios asociados, ¿vale? Sería, por un lado, tendríamos lo que sería Campus Admin, que es una herramienta para hacer seguimiento del equipo, para extraer informes, etcétera. Tendríamos Campus Sharp, que es una herramienta que se utiliza para la evaluación, tanto puede ser interna del propio equipo como de posibles candidatos que quieran formar parte de vuestras empresas. Y, luego, por último, tendríamos Campus Headdesk, que, al final, es la manera que tenemos desde Modelical para de haceros soporte y de ayudaros o resolveros cualquier duda que podáis tener, pues, ya no solo desde la formación que contiene Campus, sino también, pues, si tenéis cualquier duda de cualquier proyecto o lo que sea dentro de vuestra empresa, pues, también hay aquí un servicio asociado a esta suscripción de Campus. ¿Vale? Y, luego, bueno, pues, ya por último, y ya les doy paso a mi compañera María, este webinar está centrado, como decíamos, en el moderado avanzado, y mi compañera María lo que va a comentaros es un ejercicio práctico sobre masas y familias adaptativas. Así que, nada, le voy a dar, le cedo ya la palabra a ella para que os cuente un poquillo y, nada, nos vemos al final, por si tenéis cualquier duda. Muy bien, muchas gracias, Sara, por la presentación y gracias a todo el mundo por estar presente. Voy a pasar a compartir mi pantalla ahora. Yo me voy a encargar de mostraros un pequeño ejemplo de las cuestiones en Revit que se tratan en el curso de Campus de forma más extensa, que son, en esencia, las masas y las familias adaptativas y familias adaptativas por patrón. Entonces, para esto hemos decidido enseñaros un modelado de la Torre Generali de Zaha Hadid en Milán, que, como podéis ver, es un prisma que se retuerce a lo largo de su eje vertical siguiendo estas normas. Se trata, básicamente, de un contorno de planta constante que va girando a lo largo de su eje vertical siguiendo una rotación que sigue una fórmula. Nosotros, para modelar esto en base a una masa, hemos decidido hacer una simplificación de esta geometría, de manera que usaremos estas reglas geométricas para generar un edificio, digamos, similar, aunque no exactamente igual que el que es en la realidad. Entonces, mediante una masa conformaremos lo que es la geometría, la silueta principal del edificio y después, mediante una familia de panel de murocortina adaptativo por patrón, generaremos la fachada de la misma. Así pues, voy a pasar ya a Revit y comenzaríamos creando, pues, un nuevo modelo. Yo, en este caso, voy a usar la plantilla métrica de arquitectura, pero realmente eso no sería ahora mismo lo importante. Y una vez tengo aquí ya mi interfaz, lo primero que voy a hacer va a ser preparar el archivo en base a los datos que tengo del edificio. Los datos que tengo del edificio, como hemos comentado, es que tiene una planta que es constante, que va rotando a lo largo de su eje vertical. Entonces, no vamos a generar todos los niveles que tiene el edificio, ya que tendríamos un modelo excesivamente pesado para lo que requiere esta explicación, pero vamos a generar niveles para todas las plantas necesarias para conformar la geometría que tienen. Entonces, ahora mismo tenemos por defecto el nivel 1 y el nivel 2, que si nos vamos a una elevación, vemos que los tendremos en la cota 0 y en la cota 4.000, es decir, 4.000 milímetros, 4 metros, y necesitaríamos dos niveles más, que serán el nivel final de cubierta y el nivel de coronación de fachada, que si recordáis en la imagen, es ligeramente superior al nivel de la cubierta. Así pues, voy a primero mover este nivel número 2 a su cota real, que es en la realidad la cota 66, es decir, 66.000, voy rápidamente a copiármelo a otros 66.000, y 3 metros por encima de esto, es decir, 3.000, tendremos la coronación de la fachada. Así pues, tenemos los cuatro niveles que necesitamos para conformar el modelado, voy a crearme las vistas correspondientes a los nuevos niveles que me he creado, y nos vamos a ir al nivel base. En este nivel base me voy a cargar un archivo que me muestra las reglas geométricas de la planta, que es este pdf de aquí, lo voy a situar en cualquier sitio, y rápidamente lo voy a escalar para que corresponda a la medida real de esta planta. Así pues, me voy a hacer rápidamente un elemento auxiliar, que va a ser un círculo, que voy a situar por aquí. Esto todo es para preparar el archivo simplemente, y voy a escalarme toda esta planta en base a este elemento auxiliar. Vemos que es un radio de 4,5 metros, es decir, 4.500 milímetros. Ya me puedo eliminar este círculo. Como veis, esta es una planta simétrica, y este va a ser el perfil principal que vamos a tener que crear para conformar una masa. Entonces, me voy a ir a mi menú de masa y emplazamiento, y voy a comenzar a modelar esta masa. Las masas son elementos volumétricos que ofrece Revit, que sirven para modelados conceptuales, o pueden servir de base para tener elementos constructivos de Revit, siguiendo geometrías más complejas que las que se siguen por defecto con las familias de sistema. Así voy a comenzar a modelarla, dándole aquí a masa in situ. Me dice que se ha habilitado la visibilidad de las masas, ya que por defecto vienen apagadas, y le voy a llamar Torre Generali. Las masas tienen nombres igual que las familias. Y voy a empezar a crear unas líneas de modelo que van a ser las que conformen mi perfil en planta. Voy a hacer solo la mitad de la planta, ya que es simétrica. Muy rápidamente voy a trazar esto. Voy a ir relativamente rápida, ya que el interés de este ejercicio no es buscar la similitud absoluta con el edificio real, es más bien que entendáis el uso que tienen las masas y lo que se puede hacer con ellas y con las familias adaptativas. Disculpadme. Me he quedado un poco corta aquí. Tenemos este círculo aquí. Acabo aquí mi planta. Y me voy a poner este perfil por simetría al otro lado. Y rápidamente cortarme estos segmentos, ya que quiero que estas caras de la planta sean unas caras continuas. TR para trim. Uno mis aristas. Y ya tendríamos nuestra planta. Tendríamos nuestra planta en cota cero. Ahora, lo que quiero es coger esta planta y tal cual, CTRL-C, para copiar este perfil y me lo voy a llevar al nivel 2, que es el nivel que estaría en la torre, en su punto intermedio, donde tenemos un primer ángulo de rotación que nos servirá para conformar la geometría. Me la copio aquí. Veis a la vista actual. Y la voy a rotar. Para rotar me voy a generar una línea de referencia rápidamente porque quiero rotar esta planta siempre respecto a su mismo eje vertical, que en este caso coincide con el centro geométrico de esta forma, pero que en las subsiguientes plantas que veremos no será el caso. Así que voy a rotar respecto a este punto, que es el eje vertical, y el primer ángulo que tenemos es de 34,6 grados. No, disculpadme. Te hago otro punto, 6 grados. Bien. Entonces, me voy a copiar otra vez estos dos elementos al nivel 3, que será el nivel de cubierta. Pegar en la vista actual. Y aquí vamos a rotar este, que está respecto a la base a un ángulo de 49,6, es decir, 15 grados más que el anterior. Y en este caso el centro se me va a otro punto, así que voy a hacer uso de esta línea de referencia para rotar respecto a este punto, 15 grados más. Me elimino estas líneas, que ya no me sirven. Y en el nivel 4, que lo tengo abierto aquí, me voy a copiar este mismo perfil en el mismo sitio, porque continúa de forma recta sin rotar. Ahora en 3D podemos ver que ya tenemos estos cuatro perfiles. Y recordad que estamos aún en todo momento dentro de mi interfaz de creación de masa. Así pues, si selecciono mis cuatro perfiles, me surge aquí esta herramienta de creación de forma, que es la que hará que Revit genere una forma que podemos escoger que sea sólida o vacía. En este caso, obviamente nos interesa que sea sólida. A través de estos perfiles. Entonces, si hago clic, Revit automáticamente entiende que tengo esta serie de perfiles a lo largo de un eje común y me genera un barrido mediante estos elementos que yo le he dado. Bien, aquí tendríamos una masa conceptual sencilla. ¿Qué pasa? Si yo me apago las masas, es decir, le digo que me muestre las masas, la geometría por mi configuración de visibilidad, que por defecto vemos VV, las masas vienen apagadas, aquí están encendidas porque antes hemos entrado en la herramienta de creación de masa. Si las apagamos no hay absolutamente nada. Esto es un elemento único y conceptual de Revit. Entonces, vamos a volver a mostrarlas y os voy a enseñar primero una herramienta útil de las masas, que es que podemos subdividir sus superficies. ¿Y esto cómo lo podemos hacer? Si nos vamos dentro del panel de edición de masas, usando el tabulador, podremos seleccionar alguna de sus caras. Y vemos que aquí tenemos opciones de subdivisión de superficie. Esto cogerá esta superficie y la dividirá en una rejilla en U y en V, es decir, en líneas horizontales y en líneas verticales. Esto lo podremos hacer por un número fijo de líneas o podremos también darle una distancia fija. Esto es útil en este caso porque, por ejemplo, le puedo decir que haya una rejilla horizontal cada 3.000 milímetros, que sería cada vez que hay un forjado. Y las verticales, por ejemplo, podrían ser cada vez que arranca y termina un panel de fachada. Ponemos una distancia y vamos a poner por proporción que sea, no sé, un metro y medio. Ahora tenemos esta subdivisión y vemos que tenemos estas mismas herramientas aquí en las propiedades de superficie dividida. Y podemos escoger también dónde justificamos esta subdivisión, si al inicio, al centro o al final de la superficie. Voy a ponerlo al inicio en este caso. Si queremos rotar la rejilla o si queremos tener un pequeño desfase. La rejilla en V también la voy a poner al inicio y lo voy a aplicar. Ahora, esto es una subdivisión por rejillas, pero lo que también podemos hacer es pedirle a Revit que nos interseccione esta superficie con una serie de planos de referencia que le demos. Entonces, si yo me apago esta subdivisión, le puedo decir, por ejemplo, que quiero hacer una lista de intersecciones. En este caso, los únicos planos de referencia que tengo son los de los niveles que he creado. De manera que podría seleccionarlos todos. Darle a OK. Y me situaría estas líneas azules que veis en el nivel base, que coincide con la arista de la superficie, en el nivel intermedio, en el nivel de cubierta y en el nivel de coronación. Si tuviésemos planos de referencia, también podríamos usar estas intersecciones para generar una lista y subdividir la superficie, digamos, de una manera más manual en los puntos exactos que nosotros deseemos. Pero, en este caso, esto no es lo que nos interesa. Así que voy a quitar todas estas intersecciones y voy a volver a tener mi superficie subdividida. Sobre esta superficie subdividida, también puedo aplicar un patrón, que es lo que veis aquí. Ahora mismo no tenemos un patrón, simplemente tenemos una rejilla horizontal y vertical. Pero le puedo aplicar un patrón que se va a situar sobre las medidas que queden determinadas por mi rejilla. Puede ser un patrón, por ejemplo, aquí en flecha, hexagonal, octagonal, rectangular y todos estos que nos ofrece Revit. Por ejemplo, le puedo poner uno triangular aquí y le puedo pedir a Revit que me muestre tanto la subdivisión de superficie como el patrón. Y si yo esta subdivisión la cambiase de tamaño, por ejemplo, 6.000 ahora, el patrón se me va a ajustar de forma acorde. Volvemos a tener la misma cuestión. Si yo salgo de esta masa y la apago, esta subdivisión, esta superficie subdividida, sigue sin ser un elemento físico. Entonces, ¿cómo podemos crear elementos constructivos de Revit a partir de una masa conceptual? Pues, si habéis visto aquí en la pestaña de masa y emplazamiento, tenemos aquí estas opciones de modelar por cara. Y esto nos permitirá modelar sobre las caras que conforman nuestra masa. Podemos, por ejemplo, poner un sistema de muro cortina. Ahora yo solo tengo una familia, que es la que me viene por defecto, pero, haciendo clic en esta opción, yo podría seleccionar, por ejemplo, las caras de este otro lado y crear un sistema. Tardará un segundo en cargar, ya que es un modelo relativamente grande en tamaño, pero ya lo tendríamos. Y, de hecho, si seguimos la apariencia real del edificio, estas dos caras de aquí, también serían un sistema de muro cortina. También podemos crear una cubierta. En este caso no me interesa usarla aquí, la opción de cubierta, porque esto es la cota final de fachada, pero queda abierta y no cubierta. Si queremos crear un muro, hacemos lo mismo. En el edificio real, aquí estos salientes del edificio son opacos, así que voy a seleccionármelos. Y podéis ir viendo cómo me va creando estos muros. Aquí sí que, por ejemplo, me vienen más familias por defecto. Podría seleccionar el que a mí me interesase o usar una familia que haya creado yo de forma específica. Voy a ponerlos aquí atrás también. Y aquí atrás. Y, finalmente, podemos crear también suelos. Para crear suelos, tendremos primero que crear suelos, lo que se llama suelos de masa, que es muy sencillo, ya que si seleccionamos la masa, vemos que tenemos aquí la opción de suelos de masa y puedo pedirle que me cree uno para cada nivel que yo le seleccione. Como el nivel 4 hemos dicho que queda abierto, del nivel 1 al nivel 3 generaré suelos de masa. Y, si ahora voy aquí a esta opción de suelo por cara, me puedo seleccionar estos tres suelos, decidir el tipo de forjado que quiera. Por ejemplo, puedo ponerle uno de 30 centímetros. Y ya tengo aquí creados estos suelos. De manera que, si ahora me apago la masa, veo que todos estos elementos que he creado ahora sí que son elementos físicos constructivos de Revit. No como la superficie subdividida o las caras que veíamos hasta ahora en la masa. Ahora, ¿qué pasa si, si recordáis, esta cara que tenía yo aquí de la masa, que estaba subdividida de forma triangular? Si yo quiero generar un sistema de muro cortina que responda a este patrón, ¿cómo lo debería hacer? Y aquí es donde saltamos a la segunda parte del ejercicio. Y es que, para situar aquí, en este tipo de subdivisión, un panel de muro cortina, necesitamos que sea un panel de muro cortina adaptativo basado en patrón. Y esto realmente es muy sencillo. Entonces, vamos a crearnos una nueva familia. Aquí en nuevo, familia. Y voy a escoger, muy importante, el panel de muro cortina métrico basado en patrón. Lo abro por aquí. Y vemos que se nos abre una interfaz en 3D con una rejilla, una serie de puntos adaptativos y unas líneas de referencia. Lo que son los puntos adaptativos se explica de forma más extensa en el curso completo, pero en esencia son los puntos a los que se anclará esta geometría una vez la importemos dentro de nuestro modelo de Revit. Entonces, yo aquí tengo una rejilla rectangular. ¿Y cómo puedo hacer para que se convierta en una rejilla que siga el patrón que yo quiero conformar en mi modelo? Pues si seleccionamos la rejilla, vemos que aquí en sus propiedades aparecen todos los patrones que teníamos como opciones en nuestra subdivisión de superficie. Entonces, el que habíamos aplicado allí era el de triángulo plano. Os lo voy a seleccionar y automáticamente mi rejilla se ajusta a el patrón que yo he escogido aquí. Es muy importante que si en nuestro modelo queremos tener el patrón que sea, sea romboidal, sea en zigzag o sea triangular, lo que queramos, que usemos la rejilla que corresponda a ello. Porque si no, Revit no nos va a dejar de alguna manera combinar este tipo de familias. Si queremos hacer un panel triangular, tenemos que usar la rejilla triangular. Entonces, una vez aquí, ¿cómo me genero yo mi geometría? Pues bien, puedo seleccionarme mis líneas de referencia, que se seleccionan por defecto las tres al mismo tiempo, y vuelvo a tener aquí mi opción de crear forma. Puedo crear otra vez forma sólida o vacía. Pues le doy a la forma sólida. Se me genera aquí un prisma mediante una extrusión simple de estas líneas de referencia. Si yo selecciono este prisma, veo que en estas propiedades puedo escoger su tamaño. Le voy a poner, por ejemplo, un centímetro, es decir, 10 milímetros de grosor en el eje positivo y 10 en el negativo. Se me va a quedar simétrico respecto al plano de referencia base de la rejilla. Y podría, por ejemplo, asignarle un parámetro de material, si lo selecciono mediante el tabulador, para poder controlar el material de este panel una vez me lo cargue dentro de mi modelo. Entonces me voy aquí a material, me genero un nuevo material, hay un nuevo parámetro, disculpad, voy a llamar panel material, y ya tendríamos el panel conformado. Pero bueno, y si yo quiero hacer una subestructura, por ejemplo, que sea la que apoye el panel, ¿cómo hago? Me lo voy a ocultar primero para que sea más fácil de ver todo. Si usamos HH, se nos esconde la geometría. Y tenemos otra vez aquí la rejilla. Pues bien, voy a usar un punto, un elemento punto, y lo voy a situar en cualquier parte de una de estas líneas de referencia. Esto me va a servir porque Revit automáticamente me va a generar aquí un plano que va a ser perpendicular a la línea sobre la cual he situado el punto. Entonces, si ahora yo quiero crear el que sería el perfil de mi estructura, por ejemplo, podemos hacer una estructura tubular, me escojo aquí el círculo, decido poner el plano de trabajo, y veo que si me voy aquí al punto, se me ha creado automáticamente este plano de trabajo perpendicular a mi línea, que para hacer un barrido será como deberemos tener la geometría situada. Entonces, selecciono el centro y me hago una circunferencia de, no sé, 65 mismo. Porque, de hecho, por ejemplo, puedo también asignarle aquí un parámetro de distancia, de radio, para poder controlar luego el propio tamaño de mi estructura. Voy, por ejemplo, voy a rápidamente subir la escala para que se vea bien. Voy a poner aquí una cota de radio y a esta cota de radio le voy a asociar un nuevo parámetro, que será frame radius. Vamos a ver que este parámetro funcione aquí desde los parámetros por tipo. Si yo cambio esta magnitud, por ejemplo, a 100, vemos que se me ajusta. Y esto lo podremos hacer también una vez que habramos cargado la familia en nuestro modelo. Entonces, ahora ya tengo mi perfil y tengo las líneas a través de las cuales vamos a hacer un barrido. Selecciono ambas y de nuevo crear forma. Y ya tengo mi estructura tubular automáticamente. Vemos que el parámetro de tamaño funciona. Aplico y efectivamente se nos cambia la geometría. Voy a ponerlo en 65, por ejemplo. Y igual que hemos hecho con el panel, ¿por qué no? Voy a seleccionarme toda esta estructura y le voy a aplicar un parámetro de material para que lo podamos controlar luego en el modelo. Por ejemplo, frame material. Y recordemos que el panel sigue estando ahí. Lo tengo aquí oculto. Gafitas de sol. Y ya está. Esta sería mi familia adaptativa para un panel triangular. Si yo la cargo en mi proyecto, primeras no veremos nada. Si nos vamos a las familias, veremos que en los paneles de muro cortina ha aparecido esta familia 1, que es la que acabo de crear. Y entonces, ¿cómo la situamos? Pues es muy sencillo. Me vuelvo a ir a editar la masa, selecciono mi superficie y entonces aquí en el patrón que teníamos asignado, si vemos, dentro de la misma categoría de patrón ha aparecido automáticamente la opción de situar un componente, que es la última opción que tenemos con las superficies de masa, que es situar realmente un elemento físico constructivo de Reddit. Esta es mi familia. Acepto. Tardará un segundo en cargarse. Ya que ya digo, es un modelo sencillo, pero las dimensiones son relativamente grandes. Y ya tendríamos aquí nuestro muro cortina mediante paneles basados en patrón. Podemos aplicar esta misma familia a estas últimas dos caras que tenemos aquí, a las que no hemos aplicado nada. Voy a dividir rápidamente la superficie y voy a usar las mismas magnitudes que había usado en la que ya tengo montada. Tenía 1500, diría, y también aquí al inicio. Y le vamos a aplicar la misma familia. Volverá a tardar un segundo. Obviamente, cuanto menor sea nuestra panelización, más tardará. Cuanto mayores sean nuestros paneles, menos tardará. Pero aquí tendríamos esto. Y ahora, si acabo mi masa, cuando la masa quiera acabarse. Me voy a la pestaña de masas y la apago y veo que ahora mismo todos estos elementos sí que son elementos físicos de Revit. Y si me pongo en un modo sombreado, veo que todo tiene su material y podríamos aplicar materiales a esta familia mediante los parámetros que antes hemos insertado. Voy a decirle a la estructura que sea, por ejemplo, de aluminio y al panel en sí que sea, por ejemplo, de vidrio. Mediante este parámetro podríamos cambiar el radio de la estructura, pero viendo que ya le cuesta el programa, pues no lo vamos a tocar por si acaso. y al panel en sí tendríamos la masa que hemos creado con toda su superficie conformada por elementos constructivos de Revit. Y hasta aquí llegaría la parte práctica del webinar. Como os hemos comentado, en el curso completo se explica mucho más en detalle tanto la cuestión de las masas como de las familias adaptativas en general y las familias basadas en patrón. Ahora dejaré de compartir pantalla y pasaremos a abrir el turno de preguntas por si alguien tiene alguna duda que Sara y yo intentaremos contestar. contestar. Muchas gracias, María. Bueno, yo he ido viendo por aquí que ha habido simplemente una pregunta de Narciso Guerrero a la que una persona anónima ha contestado justo en el momento en el que María lo estaba explicando de cómo se puede dividir esa superficie por plantas. Por ejemplo, si tiene 30 plantas. Pues sí, como contesta la persona anónima, bueno, si lo que queremos es dividir la superficie por las plantas, realmente no usaríamos suelos de masa, sino que usaríamos la opción de lista de intersecciones que también he comentado que está dentro de nuestro panel de subdivisión de superficie y ahí si tenemos creados todos los niveles en cada planta, podremos subdividir la superficie con todos los niveles que nosotros seleccionemos. Ahora, si queremos generar suelos en cada nivel que tenemos, ahí sí que usaríamos más floors que en esencia es crear suelos de masa que luego podremos convertir en suelos físicos de Revit. Muy bien. Y a ver, que leemos alguna otra pregunta. En este caso, una vez creados los paneles adaptativos y ya insertados en el grid, cada uno de sus paneles adaptativos tendrán siempre el mismo radio o se podrá cambiar según crecen plantas. A ver, en esencia no, porque al final es una misma familia, entonces, a no ser que se usase algún tipo de fórmula o algún método un poco más complejo, posiblemente hubiese una manera, pero a primeras no se me ocurre. Con lo que hemos explicado es un parámetro constante. Se puede cambiar, pero cambiará todos los paneles, a no ser que tengamos múltiples familias, pero a primeras, no. utilizar parámetros de instancia en lugar de tipo, entonces, podríais ir seleccionando los paneles a medida que vais subiendo, pues a lo mejor cada tres plantas un radio diferente o como bien dice María, utilizar un parámetro de instancia que fuera leyendo la altura de cada panel y con algún tipo de fórmula pues fuera calculando el radio. Pero esto, pues como bien comenta María, ya son cosas como más avanzadas que seguro que en el curso podéis explorarlas mejor. Exacto. De nada, Pedro. De nada. Bueno, pues si no hay más preguntas, nada, muchísimas gracias por venir. Ha aparecido una pregunta. Sí, ha venido alguna. A ver, ¿cómo es el flujo de trabajo? Si tienes que cambiar el perfil con el que hiciste la masa, ¿tienes que volver a hacer todos los pasos para hacer los dos cortina? Muy buena pregunta porque se me ha escapado mencionarlo, pero eso es algo muy interesante que tienen las masas que os voy a compartir otra vez rápidamente la pantalla. Si yo aquí, por ejemplo, me vuelvo a mis niveles y aquí me muestro la masa y la edito. Claro, ahora como está todo cargado pues el modelo va a ir un poco lento. A ver si, no, no sé si me va a dejar no sé si me va a dejar mostrarlo bien con tanta cosa en medio. Pero si modificamos el perfil o modificamos alguno de los componentes que conforman la geometría de la masa, automáticamente cuando seleccionemos uno de los elementos constructivos que hemos situado sobre ella, si vemos, por ejemplo, que selecciono este muro, tengo esta opción aquí de actualizar a la cara. Es decir, que si ha cambiado esta cara de la superficie de la masa, automáticamente, pulsando aquí se me ajustará a la nueva geometría. Siempre y cuando no generemos una geometría completamente dispara lo que teníamos antes, Revit entenderá el cambio y se ajustará de forma acorde tanto en suelos como en sistemas de muro cortina, muros cortina y muros. Así que gracias por esa pregunta porque es algo muy interesante de las masas que se me había escapado. Disculpad. Vale, y bueno, luego pregunta otra persona si puedes hacer la masa directamente con Dynamo. La masa podríais hacerla con cualquier herramienta que permita generar la masa en Revit. Podríais incluso hacerla en Rino y luego traerla a Revit. Eso es otro flujo de trabajo que también es bastante utilizado porque al final el modelado de masas en Revit si estás muy acostumbrado a utilizarlo y si lo dominas bien pues puedes hacer cosas interesantes pero muchas veces quien está acostumbrado al modelado más conceptual pues suele modelar más en Rino y traérselo a Revit. Pero sí, efectivamente con Dynamo podrías modelar masas y sin ningún problema. Esto en el curso hay de hecho un vídeo dedicado exclusivamente a esto que es el workflow de pues en vez de crear una masa de cero traértela desde otro formato de archivo o incluso crearla con una herramienta de Autodesk que se llama Formit. Así que sí, sí, se puede crear una masa de mil formas distintas. Y de hecho una vez que ya tengáis la masa en el proyecto pues todo el flujo que ha contado María a partir de ahí de crear suelos de crear muros muros cortina etcétera pues podríais seguir aplicándole exactamente igual venga de donde venga la masa. Vale, a ver si alguien más tiene alguna preguntilla. ahora ya parece que no así que a ver justo cuando digo se pueden hacer paneles curvos sí, sí, claro. Sí, sí, sí aquí hemos hecho un panel plano porque por cuestiones de tiempo y de dificultad del ejercicio era lo más sencillo pero existen patrones de paneles triangulares curvos y otro tipo de paneles curvos sí, sí, las familias adaptativas lo permiten perfectamente. Os doy cuenta la familia que María ha seleccionado solo tenía tres puntos entonces bueno, tenéis esa otra opción cuando ella ha seleccionado el tipo de familia que quería hacer para el tipo de patrón entre paréntesis ponía precisamente plano teníais una opción justo encima que ponía curvo y esa familia tendrá más puntos adaptativos que permitirán que ese elemento triangular pues tenga justo tiene un punto en el centro entonces le permite que ese panel sea curvo exacto al final aquí podéis hacer todo lo que podáis encontrar en los patrones hay muchísimas opciones y bueno esta es la más sencilla pero podéis hacer muchas cosas bien parece que ahora si no surge ninguna pregunta más yo diría que no de nada gracias por asistir muy bien pues muchas gracias a todos y esperamos veros en el próximo webinar ya iremos anunciando sobre qué tratará y nada si tenéis cualquier duda o cualquier sugerencia o queréis que se haga algún webinar respecto de otra cosa o lo que sea pues aquí estamos para escucharos podéis encontrarnos en nuestra web o en LinkedIn y nada estaremos encantadas de resolver dudas y de proponer más webinars Sara preguntan por aquí que si está grabado el vídeo sí a todos los que estáis suscritos que os habéis registrado para entrar al webinar os llegará la grabación del vídeo muy bien pues muchas gracias a todos nos vemos en el próximo nos vemos en el próximo Gracias por ver el video